El marketing digital es el uso de internet y las redes sociales como un canal de efectivo de comunicación y venta para las empresas. Ahora, es muy importante que todas las pequeñas y medianas empresas, al igual que los emprendedores, utilicen esta herramienta como un instrumento para volver competitiva su empresa. Es fundamental hoy entender que el uso del internet para las empresas ya no es una opción, es una obligación si queremos tener una empresa que perdure en el tiempo. El marketing digital es hoy supremamente relevante para el crecimiento de las empresas, principalmente porque todos los consumidores están migrando hacia canales digitales. Entonces, si el consumidor está en medios digitales, tanto móvil como web, es necesario que nuestras marcas estén ahí. Y es muy importante utilizarla principalmente porque en internet el tamaño importa menos. Si ustedes miran en la fuente de información social Socialbakers y sacan un listado de las empresas con más fans en su página de Facebook, encontramos una pyme, una empresa que trata de trabajadores. Y cuando uno encuentra quienes lo están acompañando, son marcas como Coca-Cola, Juan Valdés, Éxito, Samsung, etc. Empresas grandísimas. Sin embargo, una empresa pequeña está allí porque definitivamente se puede hacer con poco dinero lo que estas grandes empresas hacen con muchísimo dinero. Esto para mostrar que si hacemos bien las cosas, siendo pequeñas y medianas empresas, definitivamente podemos lograr resultados inalcanzables. Inclusive, como dice Mike Walsh en uno de sus libros muy importantes en el mundo del marketing, el gerente que hoy en día no sepa digital lo van a reemplazar. Los animo a todos a que estudiemos mucho en ese sentido. Por último, me gustaría dejarles un consejo para todas las empresas que están empezando a explorar el marketing digital como una opción de crecimiento de sus ventas. El primer consejo es que hay que lanzarse al agua, hay que testear el medio antes de tener toda una planeación perfecta. El segundo es que hay que medir absolutamente todo lo que se haga. Y el tercero es que debemos involucrar creatividad e innovación en todos los aspectos que hagamos para que realmente generemos un diferenciador en el mercado. CDM Digital es una agencia de marketing digital. Tenemos nuestra operación principal acá en Medellín y tenemos también unas oficinas en el sur de la Florida. Nos dedicamos principalmente a acompañar las marcas en todo lo que es la planeación y la estrategia digital, así como la ejecución de las mismas. Es una compañía que lleva 15 años, que nació acá en la ciudad de Medellín y hoy está conformada por un equipo de 100 personas. Alcaldía de Medellín, cuenta con vos.